¿Quieto? He dicho que quieto No, 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 no ¿Cuántas caballos? ¿De qué color son? Es que no veo Te lo digo Marroncito y el otro es Tirando marrón oscuro Vale, ¿y los que están allí? Allí, ¿dónde? Ah, eso está allí Uno negro Uno... No sé si ese cuenta como tordo Vas tirando a marrón Otro que tiene La parte central más clara Y es marrón Y otro marrón por completo ¿Puedes me hacer con héroe? ¡Vamos! 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 ¿Tú crees que le guste si lo llevo al estadio y le pongo otro pelo, tipo, se lo apaño? Puede, puede ser, puede ser Ya pues vamos a comprar Bueno, el tuyo... Sí, no, este me lo voy a quedar también por el simple hecho de que quería un morgan negro La gente quiere solamente caballos negros, o muy blancos, o pálidos, o como se le llame al pelaje, claro ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia, como salta el hijo de puta! ¡Cómo salta el hijo de puta! Por un momento me he visto muerto Vale Me tienes que recordar a lo largo del día de entrenarlo Vale Es que luego se me olvida Y cuando voy a hacer la venta de repente es como... ¡Uy! ¡Un momento! Yo a mí me dio da las permiso para usar su esto, a que me vas a entretener a mi padre mientras yo apaño a cabo Vale, sí, cara Gánate al suegro Así que es fácil Ganado en verdad ya me lo tengo, eso es lo que me va amenazando aleatoriamente Pero en verdad me tiene cariño Pues voy a ir al establo a poner... Bueno, nos vamos, intento subir a ver A ver, no, yo ya estoy... Bueno, venga, vale Espérate Ahora sí Hay lobos, eh Vale, vale, vale Uy, 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 venga, muévete, muévete Sí, 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 corre Y... Tranquil Todo el mundo tenemos a más día a veces Ya, ya... Es que... No sé, yo explotar, tener mecha corta Bueno... Ya estoy yo para remediar un poco... ¿Eso? Da... Es que entre... A ver, más que mecha corta es que estar quemada entre lo de ayer y ahora esto me ha reventado un poco bastante Ya, ya, ya... No te preocupes, sí, te entiendo Vale, voy a tener que ir al banco, ¿vale? ¿Cuánto llevas encima? Sesenta y siete, lo demás lo he dejado en el banco Ah, vale Ahí en el banco creo que son seiscientos, setecientos Y pues yo paso así... Uy, no quiere la cosa, vaya, mira Es entretenlo, que no vaya para allá, ya está Bueno, yo me he quedado aquí, pues... Buenas... Buenas, Finn Buenas, Finn Buenas... 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 ¿Qué? ¿Quieres que te preste? ¿Se va a ir a lo que tiene? Me pido mal, eh... Eh, creo que tengo suficiente Vale... Ah, sí... Bueno, por si acaso Eh, creo que le he visto No he hablado directamente con él Perdón, es que no sé a dónde voy, en realidad Por si acaso Vale, gracias Venga ¿Recuerdas el camino? No he comprado algo Y sé perfectamente qué objetivo es Sí Lo puse a quinientos de... De todos modos, por lo que... Uy, es aquí No, 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 no Jus, 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 jus Jus, 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 jus No, no, si... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Si son las ocho Quedan dos horas todavía O sea, a las diez Es cuando cierro el... El este Ah, pero... Buenas Ya, no te preocupes Que... Que está ocupado... Jugando al pokers Perfecto Así que lo tienes entretenido Por cinco o diez minutos Vaya Está buscando algo concreto Pues buscaba... Una silla de montar Para mi caballo Ah, pues... Mira, pregúntele ahí Abre con el caballero Tiene que decirle En los caballos que tiene Que es un caballo que usted tiene Le dices el caballo Que es exactamente Y te va a decir Como que... Para que sillas Exacto Que es si ya es la que le quiere poner Y le va a decir eso Y pues ya... Y te dice la silla Es tribo Se dice un montón de cosas Ay, muchas gracias Incluido las crines Y colas Que a lo mejor eso también te interesa Mira, Henry Que bonito Parece otro, ¿eh? Le he puesto chispas Parece otro Oh, es precioso Ya, pues voy a entrenarlo Bueno, pues te acompaño Ya que estoy Vente, vente Sube Esta pista es de saltos Es lo malo que tiene Sí Me va a marear un poco Creo, sí Es muy pequeñito Pero bueno Lo importante es la intención Está chiquito Pero peleón Tiene el pelo muy largo Sí, sí, sí O es que es un pequeñito Es que yo creo que es tan pequeño Y le ha crecido mucho el pelo Pero yo creo que es la misma cantidad Que al Shire Por ejemplo Sí, por ejemplo A ver, son cinco vueltas Me te digo Va poco más Y la cola La va arrastrando por el suelo Es precioso Es precioso No me digas No, no Es precioso Como el sol Bueno, como Es él Ella Se llama chispas Es verdad Las chispas Las chispas Buen punto Pero tiene fuerza Las patas No, sí Sí, sí La gente se está portando bien Con el sorteo O sea Hay gente Es que esto es mucho más largo Hay gente que podría haber puesto muchísimas participaciones Y no ha puesto tantas Tú pon las máximas posibles Y cuando llegue el momento Coloco todas Las que de recorrido ¿Para qué mentirte? Sí, la verdad es que Comparado con el que tenemos nosotros La caminota merece la pena Tú ten en cuenta eso ¿Qué? ¿Perdón? Ahora que estás trabajando conmigo Tú puedes ver el... ¡No! No, eso Eso es solamente Quien Sabes lo que... Sí, ¿me entiendes? Da, entendí, entendí Que tú estás atrás Y no ves los saltos Porque es tan alta Tan alta Tan alta Sí, sí, sí No Bueno Yo Sí Déjamelo ahí Yo iba a decir una curselería Olvídalo ¿El qué? No, 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 no Ya has contestado Ya has contestado tú ¿El qué vas a decir? Yo iba a decir que no puedo parar de mirarte Pero que tú, tú, tú Sigue tú, tú He roto un momento No pasa nada Es... Es lo que tienen las conversaciones totalmente improvisadas Que obviamente, pues... Pues voy al carro No te puedes hacer ni idea de por dónde hemos saltado Eh, no La verdad La verdad es que no ¿Sabes los cuadrados de paja? Pues cuatro de esos apilados en diagonal En diagonal no en... O sea, Kumi podría dejar un boleto Algo muy alto Ah Bien, bien, bien Y si le interesa Hostia Yo solo digo que Este tipo de sorteos No os preocupéis No os preocupéis Que viendo cómo están las cosas en el canal y tal Seguramente se vayan repitiendo De vez en cuando Quizá no un caballo Porque un caballo son 15 pavos Pero alguna cosilla A lo mejor sí que cae Vale, nos quedan tres Ahí fe En Valentín yo hubiésemos terminado Da Es que es un recorrido muy... Hay que ir para adelante Luego para atrás Subir, bajar, arriba No, no Mucha vuelta Bueno Yo en Valentín me llego a inventar Mi propio recorrido Por lo cual lo entiendo Ah Este no, el... A ver, no ser un gran caballo, pero... Un segundo. No ser un caballo de mil dólares, pero hay que ser un caballo de cien. De cien, tipo en plan de primera, como es lo que dice. En plan, sacar el que, perdón, que me he desorientado. Así, claro. En plan, tenerlo a... Ah, vale, o sea, hay algún archivo o algo, ¿no? Sí. Vale. Mándamelo por WhatsApp. Ah, claro, claro, buen punto, buen punto, buen punto, sí. Claro, claro, claro. Perdón, es que estoy haciendo una cosa y entonces me he quedado así un poco traspuesto. Pues un segundo y ya, punto. Vale, mismo. Sí, si ves que no lo leo en alto es porque me están escuchando, ¿vale? Y tampoco es plan. ¿Qué ha dicho? ¿Sí? Vale. Ajá. Un segundito. Lo último que me has dicho. Vale. Vale. Arroba lo mismo, ¿no? Vale. Y... Y lo más importante, que es la contraseño. La contraseño. ¿Sí? Eh... Mil... Sí. Ah, vale. Sí. Vale. También el otro. Vale. Vale. ¿Esto en ambas o solo en una? Vale. Lo tengo. Sin mayúsculas y sin nada, ¿no? Vale, pues. Pues ya lo tengo. Eh... Te lo miro en un momentillo. Eh... De... No, no... No hace falta. Te lo miro en un momento y... Y veo que encuentro. Un segundito. A ver. Que me han pedido un favor, chicos. Un segundito. Eh... Ah, ah, ah... A ver, creo que es aquí. Iniciero... A ver... Quito esto. Cierto esto. Cierto esto. Cierro esto. A ver. ¿Por qué no me dejes? Que no quiero conectarme a mi cuenta Por favor